Hola chicos y chicas y bienvenidos otro día más a mi canal Hoy os traigo el vídeo del comienzo de la vida sana Cómo lo estoy llevando y todo esto que conlleva este nuevo estilo de vida Para las que no sepáis de qué os estoy hablando Seguramente que si no me sigo en Instagram no lo sabréis Y es que hace un mes o cosas así empecé Bueno, tomé la decisión de que quería empezar un estilo de vida mucho más saludable Y bueno, pues muchas os habéis interesado sobre el tema Así que estoy haciendo este vídeo para que os enteréis Si lo que buscáis es una operación bikini Entonces cerrad el vídeo porque para nada es la finalidad del contenido de este vídeo Simplemente os quiero transmitir pues eso, la idea de cómo yo he tomado la decisión Cómo lo estoy llevando a cabo Y también os voy a hablar un poquito de la actividad física que hago Aunque sobre el deporte haré un vídeo en específico Así que vamos a comenzar Antes de comenzar con este tema y quiero que quede muy claro Es que el cambio de alimentación lo hagáis por vosotros Lo hagáis por vuestra salud Y si vuestro objetivo pues es o perder peso o ganar peso O que queréis más culo, queréis menos culo Lo que sea, que lo hagáis por vosotros mismos Y no porque la sociedad esté bien visto tener más culo Tener menos culo, tener más brazo, tener menos brazo O porque el vecino te dice que estás muy delgada o estás muy gorda Obviar lo que dice la gente Y id a por vuestras metas Y a esa meta que sea un cuerpo en el que vosotras seáis felices Y que ser gorda o ser delgada no te va a hacer mejor o peor persona Que hagáis esto por vuestra salud Porque os queréis sentir mejor con vosotras mismas Y no os deis mal Que de verdad, que es que esto es simplemente un cambio de alimentación De cara a vuestra salud De que no tengáis pues esos problemas por ejemplo Como la diabetes o el colesterol Y que lo hagáis por vosotros mismos Y no porque la sociedad os diga que tengáis que ser de una forma Y no de otra Los que tenéis que ser felices sois vosotros El primer punto que quiero tratar en este vídeo Es las razones por las que yo empecé Y como me he ido documentando poco a poco Antes de nada quiero aclarar que ni soy preparadora física O sea no he estudiado ninguna carrera relacionada con el deporte Y tampoco la carrera sanitaria de dietista-nutricionista Entonces ni os puedo decir yo unos ejercicios que se adapten a vuestras necesidades Ni os puedo decir una dieta que se adapte a lo que vosotros necesitáis Porque ya os digo, es que ni soy una cosa ni la otra Yo todo lo que sé lo he aprendido de dietistas-nutricionistas Y de preparadores físicos que sí que han estudiado Y que están en las redes sociales Pero al fin y al cabo lo que yo me estoy informando Pues eso, son cosas que yo leo en internet Que no he ido de propio a un dietista-nutricionista Que me diga lo que yo necesito para mí Pero más que nada porque ahora mismo no estoy buscando algo en específico Simplemente estoy buscando una mejor alimentación Algo que me... Tomar alimentos que de mayor pues me van a evitar problemas De por ejemplo tener problemas cardiovasculares Tener problemas con el colesterol Tener pues eso, problemas bien de infrapeso o de obesidad Yo quiero partir de la base de que Ni tengo infrapeso, ni tengo obesidad Ni tengo diabetes, ni tengo colesterol Ni tengo ninguna carencia alimenticia o alimentaria No sé cómo se dice Entonces eso creo que es bastante importante Que hay que tener en cuenta Que si vosotras os encontráis pues eso En una situación en la que tenéis alguna carencia O que queréis una dieta que realmente se adapte a vuestras necesidades Y a vuestros objetivos Debéis acudir a un dietista-nutricionista Que para algo son las personas que han estudiado la carrera Con los conocimientos necesarios para poderle crear una dieta a una persona Y pues eso, que simplemente lo que os voy a transmitir en este vídeo Son cosas que yo he aprendido Pues vale, de gente que sí que lo ha estudiado Que está en internet Pero que al fin y al cabo pues no he ido a la consulta De una forma personalizada Y a lo mejor lo que estoy haciendo yo No es lo que mejor me conviene Pero al fin y al cabo lo que estoy buscando Es simplemente cambiar un hábito Y quitar una serie de alimentos Que sé que no son buenos para mi salud Y bueno, aclarado de eso Quiero hablaros del por qué yo empecé con este estilo de vida No os voy a engañar La razón por la que yo he empezado a cuidarme mejor En cuanto a la alimentación Es porque quería empezar con la operación bikini O sea, quería empezar a hacer deporte Para verme físicamente pues más tonificada, ¿vale? Yo ni busco perder Ni busco ganar peso Porque muchas me decís Ah, y para perder peso no sé qué ¿Qué es lo que estás haciendo? Yo en ningún momento he visto que quiero perder peso Más que nada porque estoy en mi peso adecuado Por si os interesa Mido unos 64 Y estoy rondando siempre en el 52 kilos y medio 53, 53 y medio, ¿vale? O sea, depende del día La verdad es que mi peso va variando Pero siempre está en ese margen Y yo ni quería ganar ni quería perder Yo lo que quiero es mantenerme en mi peso Perder pues esa grasa además Que me impide que mis músculos se vean Se vean bonitos, ¿vale? Que sería lo que se consigue con el cardio Y luego que esos músculos además Pues se vean tonificados Se noten fuerte Pero tampoco busco un aumento de volumen O una reducción de volumen Pues eso, busco perder la grasa Pero a la vez que mis músculos se encuentren tonificados Entonces, a raíz de esta decisión que yo tomé De que quería pues empezar a cuidarme un poquito más De pues hacer actividad física Llegué a la conclusión Conclusión que todo el mundo sabe Y es que tenía que cuidarme alimentación Porque la alimentación es la base de todo Y es que es verdad O sea, lo que comes Es lo que te permite a ti desarrollarte Físicamente Y si comes mal Por mucho deporte que hagas No vas a conseguir un buen resultado Comiendo como estoy comiendo ahora Que como muchísimas legumbres Y muchísimos vegetales Ya no como bollos Ni cosas procesadas Que es lo que sé yo Y sabe todo el mundo Que es malo para el organismo Y eso es pues eso Un estilo de vida saludable Que quiero adoptar Ya no solo ahora Porque estoy haciendo deporte Sino para el resto de mi vida Porque sé que a la larga Mi cuerpo lo va a agradecer Vale, entonces teniendo claro Que mi objetivo es simplemente Pues mantener mi peso Pero perder esa grasa Y tonificar el cuerpo Que es lo que yo he hecho Para conseguirlo Tanto a nivel de alimentación Como a nivel de ejercicio Vale Vale, ahora tema ejercicio Yo al gimnasio voy sí o sí A la semana 5 días Y digo sí o sí Porque los 5 días voy Segurísimo Luego hay otras semanas Que suelo ir 6 días Por lo que os voy a explicar ahora Pero los 5 días seguro Hago 3 días de tonificación Y 2 días de cardio La tonificación sirve para preparar El músculo Para trabajarlo Y pues para que el músculo en sí Pues se vea fuerte Y pues eso Trabajar en sí el músculo Y luego El cardio El ejercicio cardiovascular Pues es un ejercicio En el que Pues bueno Te lo dice la propia palabra Que estás pues con el Trabajar con el corazón Son compulsaciones Bastante altas Y lo que te ayuda Es más Focalizado A perder Pues peso Grasa A perder esas cosas Que te sobran De tu cuerpo Que son malas Y que te impiden Que por ejemplo El músculo El músculo Que estás tonificando Pues esa masita Esa capa de grasa Que tienes encima Pues se vea Pues con el cardio Es lo que estás ejercitando Ya siento que las explicaciones No sean técnicas Pero como ya os he dicho Yo esto no lo he estudiado Esto lo estoy aprendiendo De gente que sí que ha estudiado Pero que yo lo veo A través de la pantalla Y no soy especialista En esto ¿Vale? Entonces En cuanto a tonificación Los lunes Hago abdominales Y hago piernas Los viernes Hago glúteos Y hago brazos Y los viernes Practico todo Practico pues esas Cuatro zonas del cuerpo Por lo que yo me he documentado Que ojo Yo no digo que esté bien No se recomienda Calentar Entrenar La misma zona del cuerpo Más de tres veces Por semana E incluso a mi me han dicho Que dos veces por semana Ya está bien Yo practico cada zona Dos veces a la semana Pero por lo que yo le he dicho Dicen que no es muy recomendable Practicar la misma zona del cuerpo Tres veces Más de tres veces a la semana No tengo ni idea Esto no lo sé seguro Pero por lo que a mi me han contado Pues eso Yo practico dos veces Cada zona del cuerpo Y me va estupendamente Las sesiones son de 30 a 40 minutos Y todas las sesiones De tonificación Las empiezo siempre Corriendo en cinta Diez minutos O sea Hago un cardio de diez minutos Porque de esa forma El cuerpo se activa Y los músculos Como que están muchísimo más receptivos Y como que Se adaptan mejor al ejercicio Por así decirlo ¿Vale? No sé cómo explicarlo Pero que recomiendan siempre Empezar con diez minutos de cardio En cinta O en bicicleta Lo que más os guste Para activar el cuerpo Después Después de los estiramientos De la tonificación Hago diez minutos de cardio Porque también dicen Que es muy bueno No entiendo la finalidad Pero yo A todo el mundo Que también que viene a un gimnasio Cuando termina El entrenamiento Y estiran Pues terminan Pues eso Con diez minutitos O quince minutos De cardio A mi es que Le he cogido el gusto A correr Y pues siempre me gusta Empezar y terminar Las sesiones con cardio La verdad Después En cuanto a cardio A la semana Os he dicho Que hago dos sesiones Seguro Una La hago de spinning Que es La meto con la resistencia Que me dice la profesora Que siempre son Pues ejercicios de montaña Con llanos Etcétera Y siempre meto La resistencia Que a mi la profesora Me dice Este ejercicio Si está focalizado Pues eso A quemar grasas Pero también A fortalecer las piernas Después Hago otra Otra sesión A la semana De cinta Que corro Pues unos cuarenta Cincuenta minutos Cada semana Voy aumentando mi velocidad Porque obviamente Mi cuerpo va ganando resistencia Y pues eso Corro cincuenta minutos Y ese ejercicio Ya está también Muchísimo más focalizado Que en el spinning Cuando me meto resistencia Pues a quemar grasas Y después Si me apetece la semana Pues me meto En otra sesión de spinning Porque ya os digo Es que me lo paso genial En las clases de spinning Y pues eso A ganar resistencia A las piernas A quemar grasas O si veo que mis piernas Están molidas Y que no tengo ganas De hacerme Meterme resistencia Pues bajo la resistencia Y hago un ejercicio Que más grasas Ahora Me vais a decir Es que yo Teresa No he hecho ejercicio En mi vida Es que soy muy sedentaria No sé qué Más sedentaria que yo No eres No te preocupes O sea Una persona más sedentaria Que lo que he sido yo En mi vida No es absolutamente nadie Y es que ahora O sea Yo empecé hace un mes En el gimnasio Corriendo a cinta A 6 kilómetros por hora Me ahogaba No llegaba O sea es que A mí me ponías A 7 kilómetros por hora Y es que me ahogaba Aparte de que Es que soy asmática Y me cuesta muchísimo Más hacer ejercicio Y ahora Pasado un mes Puedo llegar A hasta una velocidad De 9 kilómetros por hora Sé que para los que corréis Eso es una velocidad de caca De no sé qué De lo que queráis Ya lo sé Pero bueno Yo soy una persona Que ya os digo Que nunca he hecho deporte Y que estoy muy orgullosa De como estoy mejorando Poco a poco Progresivamente Tampoco al principio Podía hacer planchas Ni de 20 segundos Y ahora te puedo hacer 3 planchas isométricas De un minuto Con descansos de 20 segundos Entre cada una O sea Os quiero decir Que es que Vuestro cuerpo Va a ir ganando fuerza Va a ir ganando resistencia Pero esto es Un trabajo progresivo Que a la semana No vais a notar resultados Y al mes Notaréis resultados Pero no tan evidentes Como si lleváis trabajando Más meses Así que por favor Paciencia Y ya os digo Que por ejemplo Yo soy asmática Al principio O sea es que Me ahogaba en la cinta 10 minutos Y ahora puedo correr A 8 kilómetros Sin Sin atacarme Sin que me dé un ataque De asma O sea que es que El tema del asma Lo he mejorado muchísimo Corriendo Y es que no sabéis Como me ha ayudado Y más en esta temporada Del año En el que tengo Muchísimos problemas De respiración Así que de verdad Por favor Confiad en vosotros Y aunque seáis sedentarios Vosotros podéis Vale Tema de ejercicio cerrado Os haré un vídeo Más adelante Explicando Cuál es mi rutina De ejercicios En concreto Y cómo me ha ido Ya entenderéis Por qué lo quiero hacer Más adelante Y ahora voy En el tema De la alimentación Y cuáles han sido Esos cambios Que más O sea los cambios bruscos O aquellas cosas Que he eliminado De mi dieta O que tengo en cuenta Etcétera Vale Ahora tema Alimentación Cómo ha cambiado Cómo ha cambiado Cómo ha cambiado Mi alimentación Cuáles son aquellos alimentos Que ya no tomo tanto O que he eliminado Vale Me vais a decir En plan Es que no puedes eliminar Ningún alimento No sé qué Vamos a ver Me explico Lo que yo sí que he eliminado De mi dieta Han sido Bollos Chocolates Con muchísimos azúcares Harinas refinadas Azúcares blancos Bollería Pues eso Industrial Vamos Todos los alimentos Procesados Los he eliminado O sea vosotros mismos Cuando veis al supermercado Y dices Quiero bollos O sea vamos a comprar Guarrerías O sea es que al fin y al cabo Son alimentos Son guarrerías Que nuestro cuerpo no necesita Y que al fin y al cabo Son los causantes De la obesidad Ojo Yo no estoy diciendo Que no podéis comer Esos alimentos Yo solo estoy diciendo Que yo los he eliminado De mi dieta Porque sé Que no son buenos para mí Solo he eliminado Esos alimentos De lo demás Llevo tomando O sea Sigo tomando exactamente Lo mismo Ahora bien Cantidades De lo que tomo ahora Respecto a lo que tomaba antes Antes No tomaba vegetales Ni tomaba fruta O sea me comía una fruta al día Me comía un bol de fresas al día Porque pues me gustan mucho las fresas Y ya no comía absolutamente nada Y bueno Vegetales ya Me tomaba Un plato de acelgas a la semana Y otro de borrajas Y ya no hueles más La verdura O sea en mis dietas Y después pues tampoco Comía nada de pescado Y comía muchísima carne Vale pues ahora Lo que he hecho En vez de comer Bollos Galletas Etcétera En el desayuno O en la merienda Lo sustituyo Pues por una rebanada de pan Con queso Y pavo O con tomate O un bol de frutas Con yogur Y en vez de tomar Tantísima carne La sigo tomando Porque a mí la carne Me encanta Y además Que este nuestro cuerpo Lo necesita Pues como muchísimo más pescado Y ahora En vez de acompañar Pues a lo mejor Lo que me acompañaba antes Mis platos de carne Que eran patatas fritas de bolsa Pues me hago siempre Al día Pues una Una serie de verduras A la planta Como por ejemplo Champiñones, zanahoria Y calabacín Y pues eso es lo que me acompaña A los platos Verdura Intento comer Absolutamente todos los días Y piezas de frutas Suelo comer De 4 a 5 piezas Entonces Esos han sido Mis cambios Mis cambios de alimentación Ahora bien Por ejemplo En cuanto a las carnes Sigo comiendo carne Si que es verdad Que como muchísimo más Pollo Más pavo Más lomo En vez de comer Pues eso Carnes rojas Vale Que puso una foto En Instagram Diciendo que las carnes rojas Había que reducir su consumo Porque eran malas Y muchas me dijeron Ay no sé qué No sé cuánto A ver Que yo no es algo Que me haya inventado Que es que la OMS Dice que el consumo De las carnes rojas Hay que reducirlo Que no eliminarlo O sea No es lo mismo reducir Que eliminar el consumo Y ojo Vuelvo a decir Esto es lo que hago yo Y lo que yo he adaptado A mi alimentación No digo que sea Lo más acertado Ni lo que vosotros Tengáis que hacer O nada Porque claro Me vais a venir ahora Diciendo en plan Es que hay un hombre Que ha comido toda su vida Charcutería Ha comido filetes de solomillo Y tal Y ahora se ha muerto Con 90 años Por viejo Vale Pues sí También hay gente De que se fuma 9 paquetillos Al día De cigarrillos Y se muera A los 90 años Por viejo En vez de por un cáncer De pulmón Pero es que en esto En una lotería De las enfermedades Pues entramos todos Con más o menos factores Otro tema Que también he sustituido Pero que no he eliminado Porque es que al fin y al cabo O sea Nuestro cuerpo Necesita azúcares Vale Es que en vez de Pues eso En vez de comer Para los desayunos Boyos Galletas industriales Pues me como Una pieza de fruta Que la fruta Tiene azúcar Pero tiene azúcar En la propia matriz Del alimento Y es un azúcar Que mi cuerpo Obviamente necesita Mi cuerpo necesita Glúcidos Glúcidos se llama No sé Bueno no me voy a poner aquí A hablar de macronutrientes Ni palabras técnicas Porque mucha idea No es que tenga Pero mi cuerpo Necesita azúcar Y el azúcar Que yo le doy Se lo doy gracias Pues alimentos naturales Como pueden ser Las frutas Y en cuanto a los azúcares En sí No tomo ni azúcar blanco Ni azúcar moreno Tomo lo que es Para tomarme el café Que es que no tomo Azúcar en plan En sí Más veces al día Pues me tomo Una cucharadita de panela Que la panela Es como Creo que es como El azúcar de caña Pero sin procesar Y está igual de bueno Y es más sano A ver No quiere decir Que porque la panela Sea más sana Puedas atiborrarte a panela No Es simplemente Pues que para acompañar Mis cafés Pues en vez de echarme El azúcar blanco Que está comprobado Que es más perjudicial Pues me echo La cucharadita de panela Después Tema grasas Que sé que el tema De las grasas Preocupa mucho Y a mí De hecho me preocupa Porque ya os digo Que mi objetivo Pues es perder grasa Y es que las grasas Las debemos tomar O sea Nuestro cuerpo Necesita el día Carbohidratos Necesita proteínas Y necesita lípidos ¿Vale? En más o menos Proporción Sí que es verdad Que nuestro cuerpo Necesita menos grasa Que en comparación A las proteínas Pero Los macronutrientes Los tienes que tomar Y me vais a preguntar ¿Vale? Entonces la grasa ¿Cómo la puedo tomar? Pues hay muchísimas Grasas saludables Como por ejemplo Los frutos secos Yo ahora tomo Muchísimo más fruto seco El aceite de oliva virgen extra Es una grasa súper buena Y súper saludable También el aguacate A mí por ejemplo El aguacate no me gusta Y pues estas son las cosas Que yo he ido sustituyendo Y que sigo tomando Absolutamente lo mismo Solamente pues que Esas cosas perjudiciales Las he eliminado Otra cosa Que sí que he añadido A mi alimentación Y que sustituyo poco a poco Porque bueno Desgraciadamente Son productos bastante caros Es que ahora consumo también Productos ecológicos Biológicos Ojo que hay muchísima gente Que me relaciona A lo ecológico Biológico Con lo vegano O con lo vegetariano No Simplemente Que son productos Que vienen directamente De la industria ecológica Que vienen pues eso Por ejemplo Productos que vienen de granja Y que por lo tanto No han sido sometidos A esos procesos Que pueden producirse Pues en la gran industria En el que se le añaden Muchísimos estabilizantes Conservadores Etcétera Entonces Pues consumo esos productos Porque son productos naturales Que no llevan añadidos Y pues ahora por ejemplo Un producto que siempre consumo ecológico Y que si no No lo tomo Son los yogures Los yogures naturales Los yogures buenos Simplemente llevan leche Y simplemente llevan Fermentos lácticos No llevan añadidos azúcares Ni llevan pues los estabilizantes Ni los colorantes Ni todas estas cosas Entonces Los yogures por ejemplo Siempre los tomo de este tipo Cereales también los tomo De ecológicos Que muchos me habéis preguntado Por el arroz integral El arroz integral Se compra en herboliterías Y es Bueno al menos es donde lo compro yo No sé si lo venden en más sitios Y cosas así Pues eso Que intento consumir más ecológico Aunque es bueno Es un poco bastante caro Y tampoco puedo abusar Porque no puedo estar comprando Todo ecológico Pero sí que hay cosas Que a las compro sí o sí Por ejemplo El queso también lo compro O lo compro ecológico Y bueno Los tips Que yo Os recomiendo Y que debéis hacer O sea que es que A mi me han ayudado muchísimo Es que Después de cada comida Que por cierto Hago las 5 comidas O sea no me salto Absolutamente ninguna Por favor No dejéis de comer Que es que Dejar de comer Es el mayor error Que puede haber Más que nada Porque no es bueno Para tu cuerpo Y además Si tienes hambre Te provoca mala leche Así que nadie quiere Que tengas mala leche Y es que Pues eso Que hagas 5 comidas Y que después De cada una de las comidas Te laves los dientes Yo eso lo hago siempre Termino la comida Y nada más Terminarme la comida Me lavo los dientes Y de esa forma Tengo esa sensación De limpieza en la boca Y como que Mi cabeza reacciona A que pues hasta La siguiente comida Ya no tengo que comer Y de esa forma Pues evito el picoteo Así que Ya os digo Que lo de lavarse los dientes Funciona muchísimo Después Algo que sé que Muchos Muy pocos Me vais a hacer caso Porque yo entiendo Que a mucha gente No le gusta A mi es que me encanta Y siempre me ha gustado Es que bebáis Muchísima agua Hay que beber al día Dos litros Y está Reconocido Científicamente Como sea Que elimina toxinas Y que es muy bueno A la hora de hacer ejercicio Después Que por favor No os forcéis Yo sé lo que es Pasar de una dieta De comer bollos Galletas Y alimentos procesados A comer lo más sano posible Y no os forcéis O sea No tenéis por qué seguir Conseguir ya en una semana Comer súper sano Yo entiendo que esto Es un trabajo progresivo Que no os frustréis Que poco a poco Pues oye Si nunca has comido verduras Pues empieza comiendo Pues eso Cuatro veces a la semana Verdura Poco a poco Te vas acostumbrando Y ya verás como al final Te acaba gustando Que es que la verdad Está súper rica Bueno Eso ha sido todo Sé que ha sido un vídeo largo Pero bueno Tenía muchísimas cosas que contar Y aún así Tengo aún más cosas que contar No sé si queréis Que haga más vídeos de esto Y bueno Eso Que os animo A que comenceis la vida sana Que os vais a sentir Muchísimo mejores Ya me vais contando Por MD Qué tal Qué tal os va Y eso Que si os interesa Que suba más vídeos Pues me dejáis en la cajita De información Y que nada Que nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós